Ya no eres para mí Ya no eres divino Ahora eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas Yo te amo Dejar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Yo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Yo tengo todo Te tengo a ti Para ti, Jesucristo Para ti, Jesucristo Es que tú glas Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Y un gran, gran, gran Te he ido pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? Te rodeas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como me voy a adorar Sea como me voy Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo aquí Te tengo aquí